¡Volví a hacerle mi mamá! No, este me da más pena, lo hice en la cocina Les presento mi cocina Mucha frente Da esta ternura, men Es que yo sé que hay dos bandos ahora mismo Hay bandos que dicen No, no es para tanto, ¿no? Y hay otros Eh, mira, hay gente que ya vino en el directo Hola, hola Y hay otra gente que vino Que está pensando que da mucho gring A mí me da O sea, te gringé esto